Bienvenidos a la sección más olvidada de todo internet. Aprovechando que es el mes Spooky, traemos esta sección desde la ultratumba. La guía de piedritas y esta vez con Boss Syndrome Leona. Aún recuerdo cómo se hacía esto, así que vamos con sus núcleos. Medidor de poder obtenido, 30% de aumento del medidor de poder. El medidor de poder siempre es bien recibido. Es para todos los modos posibles el medidor de poder. Probabilidad de daño crítico. Aumento el daño un 18% en un golpe crítico. Así que cuando nuestra Leona pegue un crítico, esos críticos van a venir bien potentes. Ataque, 1050 de aumento de ataque. No, pero Leona es defensiva, ¿cómo puede ser esto? Mejora de daño continuo, quemadura. 15% de aumento del daño de ataque por quemadura. Así que nuestra Leona va a ser una pirómana, señores. Va a quemar y va a ser bien, bien potente. Mejora de habilidades, golpe. 8% de aumento del daño de ataque de habilidad de golpe. Ya ahí veremos cuáles son las habilidades de golpe que tiene Leona. Así que esas habilidades van a venir extra potentes. Probabilidad de crítico. 3.2% de aumento de la tasa de crítico. Así que aparte de tener daño crítico, también tiene probabilidad de crítico. Así que esta Leona está completita. Está, está bien waifu. Y ahora pasemos a sus núcleos personales. Destino sangriento. Aumenta un 35% el daño que recibe el objetivo durante 5 segundos al ejecutar Grand Saber X. Tiempo de recuperación 15 segundos. Reduce 0.00 el tiempo de recuperación de la habilidad activa tras acertar un ataque a objetivo en llamas. Aumenta un 110% el daño de la habilidad activa en objetivos en llamas. El mejor resumen es si el enemigo está quemándose, pum, vas a hacer de todo. Renacer de pesadilla. Lanza un escudo que absorbe el daño durante 7 segundos al recibir un ataque con los PC al 50% como mínimo. Elimina el escudo al recibir 20 ataques. Tiempo de recuperación 15 segundos. Síndrome de jefe volumen 4. Obtiene un 1.4% de poder cada 0.4 segundos en posición de guardia. Y este siguiente efecto es solo para jugador contra jugador. Obtiene superarmadura durante 2 segundos al acumular 5 golpes recibidos. Tiempo de recuperación 20 segundos. Y vamos con su primera habilidad, Grand Saber X. La cual es una habilidad de golpe. Obtiene hiperarmadura, superarmadura e inmunidad al daño durante 3 segundos. 70% de probabilidad de eliminar la superarmadura o hiperarmadura del objetivo al golpear a un objetivo con estas. Se puede usar al recibir un ataque. Combo espada de leona. Aumenta el daño que recibe el objetivo un 27% durante 8 segundos al ejecutar una habilidad. Aplica llama infernal al objetivo durante 7 segundos al asestar un golpe. Lo que hace la llama infernal es infringir daño de quemadura equivalente a un 30% del ataque cada 1 segundo. Disminuye la tasa de crítico un 80% y la defensa un 30%. Esta habilidad también es una habilidad de golpe. Lanzador báltico de espinilla. Vaya nombre ese en español. Aumenta el ataque un 55% de la defensa durante 7 segundos al usar una habilidad. Inflige un daño adicional equivalente al 50% del ataque al asestar un golpe a un objetivo en llamas. Causa miedo a un enemigo durante 3 segundos al ejecutar una habilidad. Esta guardia incluida. Bueno, esta es una habilidad explosiva. Y su habilidad finalizadora de núcleo. Sable rebanador X. Inflige daño por quemadura equivalente a 4 veces el daño por quemadura restante y elimina el efecto de quemadura al atacar a un enemigo en llamas. Es una habilidad de golpe. Y lo que hace es quitar toda la quemadura pero a cambio hace una explosión de todo esto. Hace que venga con más potencia. Haga que todo haga más daño. Se va la quemadura pero pum viene todo el golpe de una. Bueno, ahora vamos a hacer algo diferente porque para las cartas voy a mostrarles unos videos. Ahí después verán, pero es un video que está en la descripción. Con Leona sí o sí las piedras de ataque. ¿Cómo se te ocurre ponerle piedras de ataque a un defensivo? Pero ya algunos defensivos están viniendo así. Solamente tienen la estadística de defensa. Pero son mucho, mucho, mucho más ofensivos. Honoka Special Signature es otro defensivo que se centra más en el ataque y en los críticos. Y así es Leona. Así que primera piedra de ataque. Todas las piedras de ataque. El segundo efecto de la piedra Paz Syndrome. Volumen 4. Aumenta a un 15% la tasa de carga de poder de los luchadores Síndrome de Jefe. Y el tercer efecto. Aumenta el ataque de los luchadores de Síndrome de Jefe un 10%. Y ahora vamos con su segunda piedrita. Que también lo recomendable es que sea de ataque. Porque aparte miren el segundo efecto. Aumenta a un 25% el daño crítico del luchador de Síndrome Jefe. Y Leona ya tenía esa tasa de crítico, ese daño de crítico. Así que estos defensivos ahí son bien misteriosos. No son del todo defensivos. Solo tienen la estadística de defensa. Pero son en verdad unos ofensivos. Y su última piedra Paz Syndrome. Otra vez recuerden ataque. Y su segundo efecto que aumenta un 10% el daño de habilidad activa infligido por los luchadores de Síndrome Jefe. En la piedra estelar podríamos poner una de fuego. La primera estadística hay que asegurarse que sea de ataque. Pero bueno, estas piedras nos tocan al azar. Así que hay que rezar nomás. O también podría ser una dorada. Y recuerden que tiene que ser morada. Y que la primera estadística tenga ataque. Bueno, aquí igual si sale con vida no es tan grave. Pero que la tercera estadística sea sí o sí. Aumenta el ataque de los luchadores de tipo defensivo. Ya que si nos sale una de vida al principio. Pero el último efecto es de tipo defensivo. Está bien. Si nos sale una de ataque al principio. En el primer efecto. Pero el tercer efecto dice de tipo ofensivo o de tipo equilibrado. Es tremenda este la verdad. Se podrá equipar y todo. Pero el tercer efecto es tan tan potente que... Ay, dolería desperdiciarlo. O también podríamos equipar esta piedra. Ya que recordemos que Leona Post Symbron. Tiene varias habilidades de golpe. Dos básicas. Y el super de núcleo. Así que también sería una interesante piedra. Igual yo me quedo en lo personal con la de quemadura. Pero si nos sale esta. Ya que bueno, es al azar. Si nos sale esta con... Recuerden. El tercero tiene que ser sí o sí tipo defensivo. No estaría mal. Y eso sí. En español dice que disminuye el daño de habilidades de golpe un 1%. Pero en inglés está bien y es incrementa las habilidades de golpe. Porque si no sería una piedra bastante chistosa. Y bueno, las piedras de luna dan prácticamente las mismas estadísticas que ya hablamos. Así que no, no, no quieren escuchar todo de nuevo. Mira como nos ahorramos trabajo de video. Nada, pero en serio, es lo mismo. Así que solo recen por lo que ya les dije. Y bueno, por si alguna razón misteriosa despertamos a nuestra Leona Vos Syndrome. Después que se hayan ido las piedritas, las de Vos Syndrome. No quedaría otra que ponerle las doradas de quemadura y para morados. Y en estas piedras sucede lo mismo. Asegúrense que el tercer efecto sea para tipo defensivo. Y bueno, una parte de mí piensa que no debería recomendar que a estas piedras. Pero, por si las dudas y las piedras al azar de quemaduras moradas les está torturando. Estas piedras ya prácticamente el juego nos las está regalando. Así que por eso se las puedo recomendar un poquito. Así que si aún no las hicieron polvo. Las siguientes piedras comunes que les recomiendo son las siguientes. Del primer espacio. La piedra de fuego. ¿Por qué? Porque nos da ataque. Y su segunda habilidad es reducir el daño que recibimos de quemaduras, envenenamiento y sangrado. Nos ponemos el parche gurita, nos ponemos de todo. Pero lo más importante es que da ataque. Ya que reducción de daño, Leona se pone el escudo ese chiscoso y ya es de todo. Ya listo, puede aguantar bastante. Y la segunda piedra, que es la piedra de nieve, que nos da ataque y vida. Nos da menos ataque porque da dos estadísticas. Y su segunda habilidad es que vamos a recuperar un 4% de vida cuando una de nuestras habilidades activas pegue un crítico y tenemos que tener menos del 70% de vida. Recuperar vida en resumen. Ahora pasemos al segundo espacio de las piedritas. Las piedritas intermedias. Y serán las siguientes. La de agua, de Ugu y la de truenito. La primera habilidad de la piedrita de agua es incrementar el ataque. Ya saben, el ataque siempre viene bien el ataque. Hay que darle con todos al ataque. Y su segundo efecto es que va a reducir el daño que recibimos un 8% durante 5 segundos al activar la habilidad de despertar. Y la piedrita de trueno, que nos ha acompañado en tantos momentos, que se podía equipar prácticamente con cualquier personaje, pero ya ha sido abandonada. Su primer efecto, aumenta un 3% la barra de poder. Su segundo efecto, es que ganaremos un 1% de poder cada un segundo, durante 10 segundos, cuando activemos la habilidad de despertar. Y en el último espacio, la última piedra. Y la verdad es la única que... Se le podría sacar todo todo el poder. La piedra de nieve gigante. Su primera habilidad, nos aumenta el ataque. Y ya sabemos que opinamos del ataque. Y más con esta leona, que de defensiva solamente tiene el título. Y su segundo efecto es, para resumir, cuando estamos petrificados o congelados, recuperaremos vida. Así que bueno, disculpen la tardanza por el video. De hecho, cuando se suba este video, creo que ya el banner se va. Así que para último, vamos a comprobar una cosita ahí que me encontré. Vamos a ver con cuál set de cartas leona hace más daño. Un muchacho de YouTube, el cual su canal es Iron Man. Pero bueno, está escrito en coreano y ya... No vamos a decir Iron Man en coreano. Eso ya sería muy imposible. Ya... No, no, no se puede eso. Ya, mucha locura. Este muchacho subió en su canal un daño comparativo de Leona Boss Syndrome. Con cada set posible. Les estaré dejando en la descripción el enlace al video. Aunque bueno, algunas personas ya deben saberlo. Porque bueno, vimos el videito en un directito. Yo de momento solo voy a poner los resultados finales. Pero si ustedes quieren ver cómo le dio y le dio y le dio y no consejos a la arañita. Pueden verlo. Así es señores, Leona Boss Syndrome hace más daño con un set 5 estrellas. ¡No! ¡Qué locura! Pero bueno, tampoco es tan locura porque el set Idols también hace mucho mucho daño con May Special Signature. Y la parte buena es que ahora los set 5 estrellas también los podemos trascender. Así que no nos quedaríamos cortos de poder. ¿Y por qué con el set Idols hace más daño? No, porque el set Idols nos aumenta el daño de las habilidades de golpe un 30%. Y recordemos, ahí para que estén pendientes, cuántas habilidades tenía Leona Boss Syndrome que eran de golpe. Tenía un buen par y no de los magumbos. Y aparte de eso, tenemos una chance del 50% de incrementar nuestro ataque un 20% por 5 segundos cuando golpeamos con una habilidad de golpe. Así que este set es muy bueno para Leona. Pero tampoco el set Hikari no se queda atrás, señores. Así que bueno, gente, ya vimos las piedras, ya vimos las cartas, ya vimos todo lo posible con Leona. Así que solamente queda en ustedes qué van a hacer con su Leona. De momento me despido y recuerden lavarse los dientes, comer sano, comer frutas y verduras y bueno, nada más. Cuidarse, lavarse las manos, vacunarse y varias cosas más. Hasta la próxima.